El mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, informó sobre el balance de operatividad durante esta primera semana del mes de febrero. Sí, realmente y en consecuencia a los indicadores, especialmente esta semana, que se incrementaron en el tema del homicidio y que es un delito de alto impacto y que genera y afecta mucho a la percepción ciudadana, dispusimos toda una estrategia de capturar a aquellas personas que tienen o que portan armas de fuego y que, de acuerdo a la orden de inteligencia, sabemos que vienen dinamizando el homicidio. En ese sentido y en esos procedimientos, también del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, en su registro a personas, se logra la aprehensión de un menor allí en el cuadrante 12, esto es jurisdicción de Agua Clara, Corregimiento de Agua Clara, más exactamente en San Francisco. Allí se aprende a un menor, el cual portaba un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos para la misma. También tenemos la captura por porte ilegal de arma de fuego del señor Gustavo Adolfo Medina, una persona de 32 años, que portaba también un arma de fuego calibre 22 y la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También tenemos un capturado por este mismo delito y es una persona que portaba un revólver, esa persona fue interceptado por unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, responde al nombre de Omar Arnulfo Vanegas Vera, en este caso portaba un arma tipo artesanal, pero pues que igual en un momento determinado con esas también generan daño a la comunidad y por eso fue necesario realizar este procedimiento, fue dejado a disposición de autoridad competente. Además, gracias a los operativos realizados por la policía y autoridades competentes, se logró la captura de un hombre en el municipio de Trujillo. Y vamos a resaltar también la captura de Jen Trujillo de una persona en el grado de tentativa, el cual responde al nombre de Carlos Arturo Galvis Dávila, una persona de 30 años que ocasionó diferentes heridas al señor Everarteaga Rodríguez, una persona con arma cortopunzante, una persona que en este momento está siendo atendido, fue atendido y aún se encuentra en cuidados médicos en su recuperación y por la gravedad de las lesiones se capturó por el delito de homicidio en grado de tentativa. Además, cuentan con diferentes sistemas tecnológicos que les permiten la verificación y la participación de las diferentes armas incautadas en los hechos violentos que se presenten en la ciudad. El año pasado a esta fecha se habían incautado cuatro armas ilegales en el municipio de Tuluá. El día de hoy, en ese mismo periodo, en este año, hemos incautado 13 armas de fuego ilegales, lo que significa un incremento de incautaciones del 125%. Son cifras que son importantes para darle un parte de tranquilidad a la comunidad, que si bien se nos presentan hechos que obedecen a dinámicas complejas, criminales del municipio y que no son nuevas en la jurisdicción, pues hay una policía que está poniendo la cara, que está mostrando los resultados. Continuarán los operativos de vigilancia, control y prevención de la criminalidad.